Saludos, aquí Fico Canjero de Cinexpress y estos son los estrenos de la semana en cines y streaming. Hoy estrena en cines la nueva película de superhéroes y cómics Morbius. La tercera entrega dentro del universo cinematográfico de Spider-Man de Sony sigue al Dr. Michael Morbius quien sufre de una extraña enfermedad de la sangre y en su búsqueda por una cura se ve infectado con una forma de vampirismo protagonizada por Jared Leto y Adria Arjona, Morbius estrena hoy en cines. Mientras tanto, en cines Fine Arts llega el drama español Amalia en otoño. La cinta sigue una viuda de 77 años que es internada en una residencia en contra de su voluntad por su hija Isabel. La película estrena hoy en cines Fine Arts. Por otro lado, lo que le pasó a Santiago, el clásico puertorriqueño del cineasta Jacobo Morales regresa a cines por tiempo limitado. La única película puertorriqueña nominada al premio Oscar sigue a un contador interpretado por Tommy Muñiz que conoce a una inteligente mujer más joven que él. Lo que le pasó a Santiago regresa hoy a cines. Mientras tanto, en streaming ya está disponible la nueva serie de Marvel Studios Moon Knight. Protagonizada por Oscar Isaac y Ethan Hawke, la serie sigue a Mark Spector, un mercenario que tiene un trastorno de identidad disociativo que se ve envuelto en un misterio mortal que involucra a los dioses egipcios con sus múltiples identidades como Stephen Grant. Moon Knight ya está disponible en Disney+. También tenemos la nueva película de acción y suspenso, The Contractor. Protagonizada por Chris Pine y Ben Foster, la película sigue a un agente que es dado de baja de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos y se une a una organización de contratación privada junto a su mejor amigo. The Contractor estrena viernes en Video On Demand. Mientras tanto, en Hulu ya está disponible la nueva miniserie The Girl From Plainview. En ella vemos los eventos que llevaron a la muerte de Conrad Roy y la condena de su novia Michelle Carter por homicidio involuntario. Y por último, tenemos la nueva comedia romántica de ciencia ficción, Moonshot. La película sigue a un estudiante universitario que ayuda a un barista a subir a escondidas a bordo de un transbordador espacial a Marte. Moonshot estrena este viernes en HBO Max. Para más información sobre el mundo del cine y streaming pendientes a Cinexpress y El Vocero y hasta la próxima, nos vemos en el cine.